¡Ojita! Que caíste en el árbol Que a pesar de tu amparo El viento te tumbó Ahora que vayas por el suelo Yo te ofrezco el consuelo Que ninguno te dio Mis besos Tan melosos y tiernos Hablas de comprobarte Lo que te quiero yo ¡Ojita! ¡Ojita! Que aun caída En el árbol Sigue siendo bonita Y yo mi vida te doy ¡Examil Music! ¡Ojita! 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 ¡Ojita!